Buenos días, la familia Trullu, el día de hoy va a preparar un pasticho venezolano. ¿Cuáles son los ingredientes que estamos picando por acá? Aquí estamos picando pimentón, además tenemos cebolla y ajito picado. La carne, aquí está la carne, listo. Papita, se está cocinando papita por acá. Aquí están las especies. Esta es la carnita, que queda más sabrosa. ¿Qué es esto? Comino. Comino. Orégano. Por acá tenemos orégano. Pimienta negra. Y es una mezcla parrillera para dañar la carne. Muy bien. Aquí estamos. Aquí estamos cocinando los huevos y la papita para ponerle al pasticho. Acá ya iniciamos a adobar la carne. Le agregamos pimienta negra. Le ponemos el pimentón, la cebolla picada, el ajo y le agregamos la mezcla parrillera y lo revolvemos. Luego preparamos una salsa bechamel para la cual diluimos 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de harina y 400 ml de leche. Una vez lista la salsa, ya tenemos la carne por este lado. Tenemos el resto de los ingredientes, huevito picado, la papa ya está picada, jamón, queso tajado. Le aplicamos a la carne, pasta de tomate. Y ya iniciamos a armar el molde. Una agujita de pasta para cubrir bien el molde. Una vez cubierto todo el molde, iniciamos con una capa de carne, una capa de huevito picado. Luego le ponemos una capa de jamón tajado, queso tajado. Y vamos dando forma a nuestro pasticho. Luego le ponemos una nueva capa de carne. Seguimos agregando huevo picado, papa picada, más jamón. Ponemos una nueva capa de queso. Continuamos con una nueva capa de carne, más queso tajado. Con el fin de darle forma y de terminar nuestro pasticho para posteriormente llevarlo al horno. Por 20 minutos hasta gratinar el queso. Para que quede ese color espectacular. Espero que les guste. Se inscriban a nuestra página. Buen provecho. ¡Gracias!